Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo partido de la jornada donde vamos a recrear el Real Betis KB Club de Fútbol en FIFA 21 Para mucho más contenido FIFA te dejo aquí arriba el enlace a mi canal Diego donde subo FIFA modo carrera, modo carrera jugador y muchas cosas más Te invito a pasarte por él y dejarme tu suscripción que al principio es un canal nuevo, tiene muy poquitos suscriptores va a ser de mucha ayuda Ahora sí, vamos al partido de la jornada Real Betis KB Vamos a por el partido de la jornada KB-Betis En principio jugarán los dos con las equipaciones habituales Ya he subido antes de este vídeo la previa así que voy a ser fiel a mí mismo y voy a jugar con el equipo que pienso que va a sacar Álvaro Cervera con ese 4-1-4-1 Bueno, vamos a buscar la táctica, vamos a cambiarla Aquí está, el 4-1-4-1 De momento este va a ser el once con Espino, Cala, Alcalá y Carcelén en la defensa Tres jugadores en el centro del campo Johnson, Fally, perdón, Ale Fernández Salvi por la derecha, Perea por la izquierda y arriba el tiburón de Vallecas, Álvaro Negredo Llegamos al Benito Miamarín Viva el Betis Manquevierda Qué bonito tifo, sí señor A ver si los de FIFA pues se van dando ya prisa Nos van haciendo nuestros estadios Nos van poniendo nuestros tifos, nuestras cositas Nos gustan los cadistas Un partido donde claramente en la vida real el Cádiz estará muy replicadito Esperará sus oportunidades Comienza el partido con el 4-1-4-1 A ver si conseguimos sacarle los puntitos al Betis Hombre, por fin el primer ataque de ellos no acaba en gol Bueno, he hablado muy rápido, cracks He hablado muy rápido He hablado muy rápido Bueno, menos mal Mira el bombardero, mira el bombardero Uy, uy, que lo he visto Uy, que lo he visto Voy a ganar un poquito aquí por la izquierda a ver si es ilusionista Ahí la tiene, ahí la tiene Muy lento Perea, es muy lento, eh Ahí está el baloncito Uy, no era mala De momento, con esta alineación Con esta formación Con esta formación Lo que estamos es más recogidito atrás Más seguros Muy bien, Pachita Ahí está Vamos a la diagonal La diagonal Vamos, Negredo No, tú, ¡acabala! Uy, se le ha ido afuera Se le ha ido afuera Al bueno de Perea Y Falling, excepto el campo Recuperando Cañón Vamos Vamos, Falling Vámonos arriba A por todas Párate Ay, claro Es que es muy lento Después no tiene cintura Después no tiene cintura La recupera muy bien Avanza Con fuerza Pero la cintura Es nula Uy, vaya pase Vaya pase Fuera de juego Fuera de juego Menos mal Porque es ahora gol Muy buena Ahí jugamos Alex Eso puede ser Eso puede ser Míralo 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 Define Pa bajo y gol Pa bajo y gol Sí, señor Pa bajo y gol Ahí está El tiburón de Ovelleca Oye Tiburón No provoque a la grada No provoque Arriba que estaremos los cadistas Desplazados Ahí está la jugada Muy bien Perfecto El desmarque Y ahí dentro Abajito Suave Muy suavita Alvarita Negredo El tiburón de Ovelleca Cuidado 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 La velocidad del Betis La velocidad y la calidad Las dos cosas Oh Oh no 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 Fuera Cago en la mano Uf Vaya Presión Presión del Betis Presión a tope Pero nosotros Vaya Equipazo tenemos Que equipo Que punto de honor Vamos al ataque Vamos a por todas Ahí corre Salvi Ahí corre Salvi Ahí corre Renacido El ave Fénix La pisa La para Para Negredo Por aquí No por allí De la piso Venga Invéntate algo Barbarito Invéntate algo Invéntate algo Pues mira lo que se inventa Bueno Corre Vamos 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 que estamos muy bien Que estamos muy bien Que tenemos posibilidades Ahí va el centro En la última Vámonos arriba Vámonos con todo Calita Ese es el pase Un desmarque Quiero un desmarque No hay desmarque Si no hay Venga 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 Para donde el portero Para donde el portero Me gusta el equipo Con el 4-1-4-1 Cuidado con el Betis Ahí Queda ventaja mínima Vamos Pachita Cuidado El centro Remate Fuera Cuidado 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 Para donde le ves más Para donde le ves más Tremendo Bueno Era jugada del Betis Primero el cantazo Defensivo tremendo Pues lo que ha sacado De Nesma Madre mía Que para donde Jeremías Conan El bárbaro De Nesma Que importante es Cuando está bien Cuidado Cuidado Portero La sacamos de ahí Vamos rápido Falis Muy buena Vamos a correr Vamos a correr Vamos ahí Se no era Pelea Se no era Vamos a cambiar Vamos a hacer cambios Ahora Me está gustando Falis Sobre todo defensivamente Así que No lo vamos a quitar Cuidado Cuidado Bueno que se quede ahí solo Cuidado Capitado Fuera de juego Fuera de juego Vamos a hacer cambios Si vamos a hacer cambios Vamos a meter un poquito De velocidad al equipo Arriba Vamos a quitar A Negre Vamos a meter Al Chocolatito Rosano Vamos a quitar A Pérez Vamos a meter A Jairo Vamos a darle al equipo Pues la máxima velocidad Que podamos arriba Para intentar Pues cogerle alguna Porque esto parece Que nos van a ir Embotellando Nos vamos a ir Nos van a ir Quedando cada vez más peligros Y Vamos a intentar Intentar tener alguna Y ya así Sentenciar el partido Pues ahí está La primera Para correr Para que corra Corre Jairo izquierdo Sigue Jairo Sigue Jairo Segundo palo Segundo palo Segundo palo Llega 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 Gol 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 De Caddy El segundo Sí señor Ahí está Volte de retida Incluida El renacido En la de Félix Salvi Muy bien Muy buena jugada Queríamos esto Velocidad Muy en centro Al segundo palo Mira Como define Centradito Pero el portero Ya estaba vencido Llega el segundo Del Caddy Llega el gol De Jairo Cero goles A dos Esto nos daría La vida La vida real Cracks Mirad como Como se cierra Como se viene Ahí abajo Cuidado Penalti Penalti De Alcalá Amarilla Para Alcalá Y creo que es penalti Bueno 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 No se ve bien la línea No No Justo la línea Cracks No No Lo ha pitado Pero cuidado Es que la falta Ojo a la falta Ojo a la falta Fuera Fuera Bueno Nos hemos librado Nos hemos librado Por los peros Cracks Con este sistema Somos mejores Cracks Cuidado ahí Que bien Que bien Que fantástico Es que somos mejores así Me gusta así el equipo Y ahora Y ahora el peligro Me la ha parado Que bien la defensa Se estaba desmarcando ya Shoko Y lo han parado Buena recuperación Poniendo tranquilidad Muy bien Jeremías Muy bien Álvaro Álvaro Ahí está el bombardero Ahí está el bombardero Que avanza con el balón No le sale nadie Bueno El fallo Cuidado con el fallo Cuidado que se van al ataque Ahí está Alcalá Que aún no lo han cambiado Ojo con Alcalá Que tiene amarilla Bombardero Ya ha vuelto Esto está listo Dos de descuento Esto está acabado Bueno ya Por curiosidad Y buscar al Chocolatito Lozano A ver si es capaz De hacer alguna jugadita Pero no Parece que no Que va a acabar el Betis Intentando abrir Con las fotos puestas ahí Dándolo todo Ojo Muy la defensa Madre mía Lo que ha sacado La defensa Eso era El gol del Betis El del honor Pero ha sacado Una espectacular Esto se acaba Esta es la última Y se acabó Ahora sí Se acabó El partido Cracks Sí señor Sí señor Hemos conseguido Ganar al Betis 0-2 Ojalá esto pase Esto pase En la vida real Cracks Hasta aquí Esperemos que se dé En la vida real Esperemos que sería Un resultado Espectacular Nos vemos una horita En un video nuevo Que ya será el postpartido Y ya se cadí Oye